Aquí tenemos a Luis. No vamos a sufrir ni nada. Vamos a sufrir un rato. Venga chicos, estamos subiendo. Venga. No, no tenemos policías. Qué guapo, eh. Podemos parar. Vamos a bajar el tren. ¡Esoción! ¡Eso es cierto joven! No, eres. Es una actitud. Lo más interesante del mundo es el segundo joven. ¡Epa! Me ha ido para abajo. Una chica rara. Vamos a bajar. Vamos a bajar. ¡Valiente! ¡Vamos a ir! ¡Uuuuh! ¡Venga ahí! ¡Vaya tope! Ahí detrás viene un montón de gente nuestra. Ya necesitamos 30 y algo. No está mal. Hay que adelantar allí. ¡Vamos a la foto! ¡Vamos a la foto! ¡Vamos a la foto! ¡Vamos a la foto! Se lleva el primer cajón. Salía el segundo. El primer cajón. ¡Vamos a la foto! ¡Vamos a la foto! Quasi다면 que la foto suelta falle! ¡No teopianas! ¡Vamos a la foto!